Acaba de concluir la reunión entre el Presidente de la República, el señor Ollanta Humalatazo, con los representantes de la Mesa de Escucha y Diálogo para el Tema del Conflicto Social en Cajamarca. A la señora Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, el padre Gastón Garatea y la señora Gisela Guamaní, asesora técnica externa del Programa de las Naciones Unidas para Conflictos Sociales. Dejamos en uso de la palabra a Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo. Bien, hemos tenido la reunión con el señor Presidente de la República y básicamente ha sido el saludo, el agradecimiento y el reconocimiento a este trabajo, vamos a decir así, este esfuerzo en la ciudad de Cajamarca con todos aquellos hermanos y hermanas de aquella región, de aquella provincia, de aquel departamento de Cajamarca, como todos ustedes han podido ver. Un segundo punto que puedo referir ha sido una reunión, sí, sustanciosa, una reunión con mucha cordialidad, pero sobre todo esa muestra de confianza para este proceso de diálogo, de comunicación que se ha vuelto a reabrir. Un proceso que tiene que llevar al encuentro, a la búsqueda y al encuentro, a la solución o a la vivencia de la paz, de la reconciliación, también de la responsabilidad para que realmente se logren los objetivos de todos los peruanos y también del pueblo cajamarquino. Un tercer punto creo importante, como acabo de decir, hemos podido dialogar de todo el contenido de lo que sucedió allí, ayer, en esta reunión sumamente importante y el gobierno va, en estos días, va a nombrar un grupo de representantes del propio gobierno, evidentemente, para enriquecer este grupo de trabajo que se ha iniciado. Luego programaremos también la visita a las lagunas, sobre todo en Celendín y toda la zona alta de Cajamarca, porque ese ha sido el pedido y también nuestro compromiso. Quiero dar la palabra al Padre Gastón Garatea para que pueda añadir algunos elementos. Yo creo que hay que señalar que el clima de esta información, porque de eso se trata, ha sido muy bueno y nos ha mostrado mucha amplitud y muchas ganas de colaborar en este caminar. Hemos dejado claro que se trata de un proceso largo. Esto no se soluciona porque sería una falta de respeto. Si lo solucionamos en dos o tres días, no es así. Acá hay heridas muy antiguas y eso hay que sanearlo poco a poco y hay que tener paciencia para poder tener soluciones. Son muchos los agentes que intervienen en este caminar y son muchas las reuniones que tendremos que tener con todos los agentes que podamos. Y estamos contentos, estamos contentos porque se ha abierto un camino que no existía hasta antes de la entrevista nuestra con la gente de Cajamarca. Hoy día podemos planificar, podemos decir lo que queremos, vamos a ver las lagunas, vamos a entrar en conexión con la empresa, vamos a hablar con el colectivo Cajamarca. En fin, podemos pensar muchas cosas. Y lo que le pedimos a todo el mundo es paciencia porque no todo va a salir al mismo tiempo, no todo se va a solucionar así. Nosotros solo somos facilitadores, no solucionamos nada. La solución la tienen que encontrar en esta conversación y en ese trabajo entre las dos partes entre sí. Muchas gracias. Quiero agradecer a los medios de comunicación porque son un agente importante de paz, de pacificación, de serenidad, de calma, de reconciliación. Creo que es sumamente importante volver a insistir en el llamado, la invocación a la serenidad, a la tranquilidad. Se ha iniciado un proceso, un primer elemento, como acaba de decir el padre Garatea, será largo, pero creo que esto genera esperanza, genera ilusión, que creo que como peruanos tenemos todos los derechos a tener. Igualmente, hago una invocación más a todos nuestros hermanos de Cajamarca para que con serenidad, con tranquilidad, puedan ellos seguir trabajando y colaborando en este proceso iniciado para la búsqueda anhelada y bien de todos. Pensemos en el Perú, pensemos en los peruanos, pensemos en Cajamarca como parte real y auténtica del Perú. Bueno, gracias. Tenemos un par de preguntas de unos colegas del medio de comunicación. Sí, monseñor, padre, buenas tardes. Yo quería preguntarle sobre, bueno, se sabe que varios puntos se han tratado, entre ellos la posibilidad de levantar el estado de emergencia y que se paralicen las obras. No sé si es que esto va a ser posteriormente o han evaluado la posibilidad de que como un gesto se levante el estado de emergencia. Sí, mire, lo que acabo de decir, ayer hemos tenido esta reunión, como todos ustedes saben, se ha iniciado este diálogo, este acercamiento importante. Ahora hemos tenido la contraparte, por decir así, nos hemos reunido con el señor presidente, él sabe de todo el contenido de la reunión y justamente creo que uno de los signos importantes es la visita a las lagunas y segundo, nombrar un equipo de personas del gobierno para seguir profundizando toda la problemática. Hay un, creo que es un proceso, debemos hablar de un proceso y no busquemos de inmediato en este momento la solución de todo el contenido. Es muy denso, como ha dicho el padre Galatea, muy largo, requiere paciencia, requiere valentía, coraje y sobre todo la gran voluntad para con esperanza construir nuestro Perú. Sí, buenos días, padre y el señor, de la agencia Andina. De la reunión que se ha realizado ayer en Cajamarca, ¿ha quedado abierta la posibilidad de la suspensión del paro de mañana en Cajamarca? También como una suerte de gesto por el tema este, en contraparte del estado de emergencia, en primer lugar. Y segundo, si el presidente Humala le ha deslizado la idea de quiénes van a integrar este grupo, ¿serán ministros, viceministros? Bueno, en realidad, el que prácticamente el responsable, el que guía todo este proceso, es el Ministerio de Justicia. Entonces, creo que el Ministerio de Justicia, evidentemente con las indicaciones del señor presidente, verán las personas indicadas, las personas adecuadas para integrar este grupo de trabajo. Respecto a las otras preguntas, creo que ya le respondí. Hago una invocación como gesto también al pueblo cajamarquino y a los que ha convocado, que también ellos hagan este gesto de dejar de violentar más si es que hubiera algún gesto de violencia, y sobre todo a que sigan trabajando con serenidad y con paz. Yo pienso que este no es momento de seguir creando situaciones conflictivas. La tranquilidad, la paz, la reconciliación se va a lograr sentándonos a trabajar, sentándonos a la proyección y analizando toda la problemática de fondo. Gracias. Y una última de mi parte. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar ustedes como facilitadores de este diálogo? Como le acabo de decir, nosotros pensamos hacer con el padre Garatea y con la doctora Giselle, que es una representante del PNUD, como facilitadora también de este gran proceso, pensamos visitar las lagunas, que creo que es sumamente importante. Nos hemos comprometido la próxima semana, no sabemos exactamente si puede ser lunes, martes, pero la próxima semana pensamos visitar. Y creo que el segundo gesto que está haciendo el presidente, el Ejecutivo, es con el nombramiento de esas personas que también yo creo que saldrá en muy breve y luego comenzará a hacer agenda dentro de este proceso para seguir dialogando y ver cómo buscamos la solución a todos los problemas. Gracias. Padre, solo una precisión. Yo no sé si ustedes se van a comunicar con los dirigentes allá para hacer este comunicado sobre la formación de esta comisión que va, supongo, a viajar allá y conversar con ellos. Bueno, mire, yo le agradezco la pregunta, pero primero tenemos que tener la comisión armada y luego vamos a planificar bien el viaje y, como acabamos de decir, tanto el padre Garatea y yo, no pensemos que todo lo tenemos solucionado. En este caminar vamos a encontrar la solución respectiva, adecuada para cada situación. Yo les agradezco mucho por todo este momento. Señores, la conferencia de prensa ha terminado. Muchas gracias. Gracias.